La convocatoria del referéndum para mí fue uno de los momentos más trascendentes, importantes, emotivos en mi trayectoria política. Poder cumplir, poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo en los términos más radicalmente democráticos que son las urnas. Nos presentamos así a las elecciones, no tuvimos ninguna impugnación de fiscalía, había un programa electoral, se hizo un debate de investidura, un programa de gobierno. Nosotros éramos junts para el sí, para la independencia, juntos para el sí, no juntos porque sí. Era una confianza, yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero tenía una confianza íntima, profunda, que esto, que las sabía, que las urnas las han. Era una confianza en mi país, en mi país donde hay un volumen muy importante de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con esta causa de libertad. Y por tanto yo confiaba, tenía una confianza íntima en mi país, en nuestra gente, para poder articular finalmente el 1 de octubre. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI. Yo lo que vi que publicaba la mayor parte de prensa extranjera eran noticias, algunas de las cuales tenía una palabra en común, que eran shame, vergüenza. Vergüenza por las imágenes que se habían producido, vergüenza por las imágenes de ver gente con las manos alzadas, con las manos al aire y, digamos, golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de proporción. Esto sí que ocurrió y esto sí que lo pude leer en la mayor parte de la prensa el día posterior. Cuando decíamos aquello que la ley es igual para todos, esto de ponerte el traje de constitucionalista, pues penalmente debe ser un chollo porque, claro, te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana. En cambio, si vas de independentista, por un acto, por un acto, auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto, llevo una niña en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión. Gracias.